En el Arapajo Park Trescientas cincuenta yardas Fue la tierra que jugaron Y Ubechia era favorito Yo lo había visto correr Mister Van Cook era el dueño De aquel hermoso porcel Que en su registro decía Era un coronacartel Andrés Glorés con su yegua Que Vichirili montaba La dama una hermosa zaina Traía herraduras plateadas El Betoloya y Mercado Eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero Los gringos como apostaban Ellos estaban seguros Que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua Sus dólares arriesgaban En las tundras de Tacoma Pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelva Vio correr a la alazán Y le dijo Serás mío Cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores Propietarios de la cuadra Y le dijo Roy Canseco Era un pocho De montana Luz de los tu Fifty thousand Y te lo llevas Mañana Un garañón Y pura sangre Se notaba Desde lejos Era facho Suel caballo Y lo hacía verse Más bello Se enamoró Dele el hombre Y dijo Si me lo llevo Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaba A Japón La mayor parte Y los demás Para Francia Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas atorarse Y en el van las escrituras Del ranchito De mi padre Por eso dijo Mi hermano Nos dejaron En la calle Cuando los iban paseando Siempre nos gustó El retinto Como andábamos cargados Un billete Le metimos Y nos fuimos En el viaje Yo y mi compa Margarito Esa es otra Pepito tenía un caballo Que nomás Que nomás